Mira chupita, acá hay recado suficiente para que llevemos para preparar nuestro papazula ya, porque no quiero pasar hambre. Oyes nena, ¿y cómo le vamos a hacer así que nos vamos en Estados Unidos si no hablamos inglés? Hombre, ¿no has tomado tu curso así de inglés en tu albarrata? No, hombre, mira te voy a enseñar, yo no sé mucho también, pero sé algunas frasecitas, ¿sale? Tienes que repetir conmigo, ¿ah? Tienes que poner así, actitud así de enseñar, mira, haz tu boca así, ya. Y dice así, hello, hello, how are you, how are you, what's the matter with you, what's the matter with you, what's the matter with you, I would like to meet a sexy man with blue eyes, sexy body, Repite, 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 repite. I would, I want, I like a sexy man with blue eyes, blue eyes, blue eyes, blue eyes, sexy body, sexy body, sexy body. Hombre, muy rápido, pues chico que ya estás preparada, chula. Yo creo que sí. Vamos así, ¿cuánto crees que podemos llevar? ¿un kilo de pepita? Yo creo que con un kilo suficiente. No sé, la mejor dos kilos, además vale prevenir que la mitad. ¿Vos hiciste para que invitemos? Por favor, me da así dos kilos de pepita con papazul. Tienes huevos.